Música Música ¿Quién más quiere bailar con el Torito Pinto? Música Todos niños y muchachos, vengan a bailar en cabalón Y hasta muy enfurecido, y hasta muy enfurecido Todo pinto fue enroscada, todo pinto fue enroscada Para dejes bailar, para dejes bailar Hasta un lado el Torito va a colpear Hasta un lado el Torito va a colpear Música Todos niños y muchachos, vengan a bailar en cabalón Y hasta muy enfurecido, y hasta muy enfurecido Todo pinto fue enroscada, todo pinto fue enroscada Para dejes bailar, para dejes bailar Hasta un lado el Torito va a colpear Hasta un lado el Torito va a colpear Música 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 Todo pinto, todo arroscada, todo pinto, todo arroscada, tan alegre en el bailar, tan alegre en el bailar Hacia un lado el coro te va a cobrar, hasta un lado el coro te va a cobrar Todo brillo, ciego y cacho, se va a bailar, que hasta muy emocionado, que hasta muy emocionado Y ahí está el todito pinto, todo pinto, todo arroscada, todo arroscada, todo arroscada Si a ustedes les gustó para su fiesta, acá tenemos información Hacia un lado el coro te va a cobrar, hacia un lado el coro te va a cobrar Esta noche estamos presentes en la boda de José y María Esta es la presencia de Sobío Impacto, DJ Iván Recuerden que este video lo van a poder ver en internet Para que lo vean por allá desde Tennessee, desde Michigan De Tennessee Todo brillo, ciego y cacho, se va a bailar y para Que hasta muy emocionado, que hasta muy emocionado Todo pinto, todo arroscada, todo pinto arroscada, tan alegre en el bailar Tan alegre en el bailar, tan alegre en el bailar Que hasta muy emocionado, que hasta muy emocionado Y ahí está la gente de Pichorra, la gente de Jalisco La gente de Oaxaca Los amigos de El Salvador La gente de Atambay Y todos los que nos acompañan esta noche Y a la gente de Atambay ¡Como se Highway! Gracias.